Palabras de Vida con el Pastor Misael Argeñal ¿Qué tal amigos? Su nombre es Sacha Un niño de 8 años fue encontrado por un grupo de malvivientes en el bosque Se había extraviado o su familia lo había perdido Lo llevaron consigo y lo tuvieron durante 8 años En este proceso le formaron, le prepararon para hacer de este niño un malviviente Tenía 16 años cuando cometió su primer atraco El hombre a quien atracó y le quitó la vida era un fiel creyente De inmediato corrió y llevaba una alforja consigo En un lado encontró una Biblia Y en el otro lado encontró un libro llamado La Voz de la Fe Abrió la Biblia y encontró una inscripción que decía 5 de junio de 1905 Desde entonces Sacha está preocupado Cierra el libro Lo vuelve a abrir y encuentra el pasaje que dice Seis cosas aborrece Jehová y aún una abomina su alma Las manos que derraman sangre inocente Tuvo miedo y lo cerró Lo abrió una vez más y dice Porque la paga del pecado es muerte Porque la paga del pecado es muerte El hombre no tuvo paz Siendo un joven Habló con los muchachos que le acompañaban en el atraco Y le dijo que lo mejor que podían hacer era rendirse Fueron ante el juez del pueblo Se rindieron Dieron a conocer el crimen cometido El juez del pueblo está interesado en conocer Qué tipo de libro leyeron Para conocerlo Fue a la cárcel Cuando salió de la cárcel Escribió abajo de la inscripción 5 de junio de 1905 En este día entregué mi vida a Cristo Sacha escribió Perdóname hermano mío Pero la lectura de tu Nuevo Testamento Enterneció mi endurecido corazón Y apagó mi sed Hay dos cosas que dijo Sacha Que me llaman la atención Primero Enterneció mi endurecido corazón Es que el corazón del hombre malo Del atracador Es un corazón duro Dios dice Te quitaré tu corazón de piedra Y pondré en ti un corazón de carne Y escribiré mis leyes en vuestros corazones Porque el corazón del hombre pecador es duro Muy duro Es árido Y la segunda cosa es Apagó mi sed Hay diferentes tipos de sed En la vida del ser humano Sed de pecar Sed de asaltar Sed de tener dinero Sed de muchas cosas Vienen a mi corazón Vienen a mi corazón Las palabras maravillosas de Jesús En el último día de la fiesta En los tabernáculos Se ponen pie Los rabíes Enseñaban sentados Pero esta vez Se ponen pie ante la multitud Y dice Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos de agua viva Dios dice Derramaré Aguas Sobre el sequedal Y ríos Sobre la tierra seca Mi bendición Derramaré Sobre tus renuevos Lindo es abrir el corazón Y que Dios Mitigue la sed de nuestro corazón Y nos convierta En seres benditos Constructores de la sociedad Gente dispuesta A trabajar por el bien de otros Gente transformada Por el poder del Espíritu Y que nuestra sed Sea una sed espiritual Para vivir Con una gente verdadera Como gente sana Como gente limpia Amigos Vengan a Cristo Él Satisfará Todas las necesidades De su alma Que Dios El Dios grande Lo bendiga Y los guarde Usted escuchó Palabras de vida Con el pastor Misael Argeñal Altyaz Misael Argeñal Adiós Misael Argeñal Adiós Gracias.